La premisa fundamental cuando empezamos a trabajar en el disco fue libertad total. Sentíamos que habíamos trabajado mucho para encontrar un sonido que fuera propio y lo habíamos conseguido y ahora teníamos ganas de abrir un poco las fronteras creativas. Hacer canciones sin ningún prejuicio ni atendiendo a lo que se esperara o se dejara de esperar de nosotros y así fueron saliendo las canciones. Con este disco justamente las que más está destacando la gente son las que tienen un sonido más distinto en relación a los anteriores discos del grupo, con lo cual la lección es déjate llevar, haz el disco que quieras hacer y disfrútalo porque el público es impredecible. Sueño Eterno es casi una canción fronteriza, tiene una idea caléxico incluso. En otras canciones como Los Amigos que Perdí o Tristeza habrían salido igual si nunca hubiéramos ido a México. Pero sí que es verdad que México y Latinoamérica forman parte ahora ya de nuestro paisaje emocional. Sí, es verdad que en los últimos tiempos hay un poco más de flujo de bandas que están viajando a México. La verdad es que ahí también hay una escena de música independiente con bandas mexicanas muy vibrante y nos gustaría animar a la gente a que descubriera pues algunas bandas que son realmente bien, como por ejemplo pues Toeo, Auge Los Hijos, Vicente Gallo, Quiero Club, Natalia Lafourcade. Una mañana nos sorprendió un terremoto de 7,8 que fue como el más fuerte desde el 85 por el que se murió tanta gente. Y bueno pues estábamos en casa de un amigo, además una zona donde afecta bastante el temblor y empezó todo a moverse, empezaron a rebajarse las paredes, me acuerdo que tenía a Marc delante y decía no, no pasa nada mientras se estaba abriendo la pared y bueno pensamos que nos salimos de allí. La experiencia además es que no podías hacer nada, estabas en manos de la naturaleza. El mundo tal como está montado no nos gusta, ni los que mandan, ni el orden estructural actual de la sociedad. Pero muchos de estos títulos se engañan, porque por ejemplo Los Amigos que Perdí es una canción antinostalgia. Es todo lo contrario de lo que parece. Habla de un tipo que un buen día se da cuenta de que su vida ya no le hace feliz, de que su rutina le aburre profundamente y en lugar de quedarse en casa lamentándolo pues decide dar un portazo a su pasado y emprender una nueva vida. Los trabajos basura, la banalización de la política, todo esto es lo que genera vacío. Y los personajes de estas canciones tratan de combatir este vacío. Sabí en busca del tiempo perdido, siguiendo el rastro de un amanecer. Y me junté con gente sin medida, de la que nadie quiere conocer. Si quieres verme, vas a tener que explorar esos desiertos. Y no puedo abandonar. Y no puedo abandonar. Abri una puerta y se cerró tras de mí. Y no me duelen los amigos que perdí. Socialicé noches y días. Justo el día que la conocí. Y confundí morinos con gigantes después de un amanecer.